A los conservadores les molesta, pero los llena de rabia el que se le dé apoyo al pueblo. Dice el conservador, los están volviendo flojos. Todo lo que se le da al pueblo lo ven mal, porque el conservador también es hipócrita. Lo que se le da al de arriba, eso lo ve bien. Eso le llaman rescate o fomento a la inversión. Amigos y amigas, vamos a ir a la información, porque hoy el presidente López Obrador en la mañanera habla de la veda electoral que le impuso el INE. El presidente fue muy claro al decir que si siguen con sus mentiras en contra de este gobierno, que él va a tener que desmentirla porque los fachos son muy, muy mentirosos e hipócritas. Lo único que no va a hacer es mencionar partidos políticos ni llamar a que voten por ellos. Además, el presidente López Obrador dijo que va a denunciar a todos aquellos que estén comprando votos, que estén violando la ley porque no es un alcahuete. Además, dijo claramente que va a hablar de los conservadores, que al fin y al cabo, el que se sienta conservador que se mida al saco. Así lo dijo. Vamos a ir rápidamente a la información. Vamos a ir a la conferencia. Manuel Máples, sí, era poeta, sí, estuvo veracruzano, creo. Buenos días, presidente. Preguntarle, ya hablaba un poco de lo que no va a poder hacer en las conferencias a raíz de esta veda electoral. ¿Qué opina de estas disposiciones justo del tribunal electoral? Hablan de que no se puede emitir propaganda, pero tampoco puede emitir mensajes que pudieran tener como fin orientar el voto de los ciudadanos. Me parece que es una línea delgada. Cuando usted habla, por ejemplo, de la transformación que hace, que encabeza su gobierno, no podría ser interpretado justo para que voten en favor del partido que lo trajo al poder. ¿Qué análisis han hecho justamente en la consejería jurídica de estas disposiciones del tribunal electoral? Pues que no haga yo mención a, que no hago por lo general a partidos. Pero sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios. Eso sí. Porque ni modo que se pongan al saco, ¿no? Pero no mencionar partidos, ni a favor ni en contra, que siempre es así. Hablo del conservadurismo, porque además el conservadurismo no tiene partido, sea visible. Es un pensamiento, como ha existido siempre, cada vez que hay cambios, cada vez que hay transformaciones, hay movimientos reaccionarios, o sea, hay movimientos que se oponen, que reaccionan. Y el conservadurismo existe en México y en el mundo, en todos lados existe el conservadurismo. Y son muy autoritarios y fachos, por lo general, el conservador es facho. Por ejemplo, el conservador es clasista, es racista. ¿Qué es un pensamiento conservador? Por ejemplo, el que el pueblo es flojo. A los conservadores les molesta, pero los llena de rabia el que se le dé apoyo al pueblo. Dice el conservador, los están volviendo flojos. Todo lo que se le dé al pueblo lo ven mal. Porque el conservador también es hipócrita. Lo que se le da al de arriba, eso lo ve bien. Eso le llaman rescate o fomento a la inversión. Pero lo que se le da a la gente humilde, la beca, eso. Lo que se le da a los jóvenes, pues por eso lo único que hicieron fue llamarles ninis, etiquetarlos, tratarlos de manera discriminatoria, despectiva a los jóvenes. Es un pensamiento que viene de tiempo atrás. Todo esto que estamos hablando, los libros. El que, por ejemplo, la educación sea pública y gratuita. El que los libros de texto sean gratuitos, no, los incomoda muchísimo, los enoja. Pero además hasta se manifiestan. Así lo han hecho en otros tiempos. Que la medicina sea gratuita. Que las vacunas sean gratuitas. Les molesta. Todo eso es populismo. Paternalismo. No voy a mencionar partidos. No voy a decir, voten por este, voten por este otro. Otro asunto también es que si están repartiendo despensas para comprar votos, eso sí lo voy a decir. Porque yo tengo que defender la democracia. Todos debemos de defender la democracia. Y no nos podemos quedar callados. Tienen que haber elecciones limpias y libres. Presidente, y como se espera en esta campaña, pues, al que van a criticar va a ser a su gobierno. Finalmente, así sucede en las campañas. ¿Usted va a replicar o se va a autolimitar? No, depende de lo que se trate. Si los medios siguen, ¿no?, como lo han hecho, cuestionándonos, casi todos, pues yo voy a estar aclarando ahora que se están vacunando a los adultos mayores, que es una cosa, yo diría, buena, noble, es una actitud humana. Los medios, el universal y todo eso, la radio y la televisión. A ver si mañana sacamos un, así como lo hicimos cuando dijeron de que el aeropuerto había costado tres veces más, resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección. Un caso. Se ha aplicado aquí en la Ciudad de México, donde fue este incidente, como un millón doscientas mil vacunas. Entonces, de repente, un caso lo vuelve en nota nacional. No, lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo. No sé usted, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes. Entonces, no les tengo confianza. Me llamó la atención. No está ahí la foto de la señora que están inyectando, o la señora que está inyectando. Esa la difundieron, que le estaban inyectando y no tenía nada. Nada más metió la jeringa a la enfermada, no faltó. La jeringa, no. Para dar mejor este caso, presidente. Pero salió en todos los medios, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que fue real, de que se equivocó la señora, lo hizo de mala fe, o quiso engañar, lo que haya sido. ¿Qué? ¿Esa es la gran noticia? ¿No les parece una exageración? Nada más aquí en la Ciudad de México ya se han vacunado y pues para mí es muy satisfactorio como el 75% de los adultos mayores, un millón doscientos mil. Y este caso, que además con hasta con ¿cómo le llaman esto de los acercamientos? Consumo. A ver, pero ¿no lo tiene el video? Ponlo. Este todos los medios. Entonces, resulta que ahí se ve entonces no tiene nada. El señor, cuando se dieron cuenta, ahí mismo en el campamento, le pusieron su vacuna. Lo volvieron a vacunar. Pero eso ya no lo dicen. Una señora voluntaria de el IMSS. Pues esa fue la gran nota. Pues sí, se está haciendo la investigación. Pero yo a lo que voy es qué precisión porque como a la hora de que pasó esto ya estaban dando hasta rueda de prensa. Bueno, es que la subió un familiar en redes sociales y se viralizó el video. por eso. Y después se este de acuerdo a la información que tengo se corrigió. Pero es un caso. Entonces, esta es la nota de ayer todo el día. ¿Cómo es que le llaman cuando está en primer lugar? Trending Topping. Entonces, es mucha la desesperación. Entonces, cuando esto suceda, pues yo voy a tener que aclarar, como ahora. tengo que informar. Presidente, y sobre el tema de la vacunación, preguntarle cómo va la velocidad de vacunación. Ayer parece que en el corte son como nueve millones de vacunas aplicadas y hay como catorce. Decía usted que se iba a acelerar incluso con la participación de elementos de la Marina. Saber cómo va esta vacunación y si usted ya se vacunó, se va a ir a vacunar. Vamos muy bien en la vacunación. Estamos calculando que este mes quedan vacunados todos los adultos mayores, aún con una dosis. Eso me da tranquilidad, me da confianza, porque es la población más vulnerable si vacunamos a los adultos mayores según los expertos, los médicos, se va a reducir la mortalidad por COVID. Entonces, también nos va a ayudar a que si se presenta tocó madera, tocó madera, una nueva cepa, una nueva ola, o hay incrementos en contagios, pues nos agarre ya con los adultos mayores vacunados. Esto va a ser de mucha utilidad. hay que tomar en consideración de que está bajando mucho el número de contagios, que por eso es también esto de la vacuna, porque pues quisieran nuestros adversarios que nos vaya mal, ni se valen de todo. Entonces, hay una disminución de contagios, esto mañana se va a informar, porque mañana corresponde al pulso de la salud. sin embargo, también hay que esperar qué efectos pueda acarrear el que salió mucha gente en Semana Santa y estuvo en balnearios y hay que ver qué situación nos puede producir este relajamiento que también es entendible. Nosotros hemos desde el principio sostenido, a diferencia de otros gobiernos, de que se va a garantizar la libertad. Prohibido prohibir. No ha habido toque de queda, no es lo que sucede en otras partes y se confía más en la gente. Se exhorta que la gente se cuide porque todos somos mayores de edad. Entonces, en estos momentos de dificultad por pandemia, suele brotar el afán autoritario hasta dictatorial de las prohibiciones. Yo hasta lo dije en la reunión del G20, de que no se debía, que era un punto de vista, limitar las libertades. Entonces, vamos a ver qué resulta después de la Semana Santa, ya esta semana, sobre todo el próximo fin de semana, 15 días, si entonces aumenta el número de hospitalizados, o sea, ir viendo, pero se va avanzando con la vacunación, que también eso ayuda mucho. Acerca de mi caso, consulté con dos médicos. Al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune. mañana le pedí a uno de los médicos que me atendió que viniera a explicarlo para que no vaya a prestarse a especulaciones. Ya saben cómo se las gastan los conservadores corruptos. Entonces, que explique técnica científicamente, porque es importante también qué pasa cuando alguien le da COVID, cuándo se debe de vacunar, en qué tiempo, qué opiniones hay sobre esto, porque estamos en el terreno de lo inédito. Entonces, les decía que dos médicos me habían dicho que sí y el médico que me atendió me dijo no, porque tiene suficientes anticuerpos y no hace falta, se la puede esperar, incluso me planteó dos meses que eso sí, este, lo considero mucho y debe de revisarse el tiempo, pero que no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie. Amigos y amigas, como ustedes escucharon al presidente López Obrador, dijo que no descarta que haya sido un montaje lo de la jeringa vacía como los que hacía Carlos Lórez de Mola. Amigos y amigas, me despido de esta información, ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.